Y miren, les voy a decir, Dana estaba cantando en Perú, ella feliz, contenta, oronda, dándolo todo, y como siempre baila tú, pa de buré, no sé qué, que se me cae, haciendo el de reversa, mami, mira, vamos a verlo, porque ella, mira, está feliz, de reversa, mami, de reversa, de reversa. Así era el paso. Es que le ganó el peso de ella, ¿saben qué? ¿De qué? Es que ve, mira. Ándale. Se requiere mucha coordinación. Mira, yo creo que ya todo el mundo que va a ver a Dana están acostumbrados que concierto, este, caída. Mi Dana se cae a cada rato. Recuerden cuando se quedó colgada en el escenario, cuando se abrió la cejita durante uno de los conciertos. Esas eran fallas de su equipo de trabajo, que ella ya lo dejó como que ya resuelto, ¿no? Cuando ella era productora. Pero aquí, ¿a quién le echas la culpa? Es tu pasito. Y cuando se abrió lo de que decías de la ceja, fue un rodillazo, autorrodillazo. Sí, autorrodillazo. Y aquí, pues, bueno, pero cayó bien y lo resolvió. O sea, con estilo. Mira, lo bueno de ella es que a pesar de todas las cosas, de todas maneras, ella siempre sigue cantando. En esta ocasión se cayó y ella siguió como si nada, se ríe y está padre. Y que además sí canta. Además es el pelo para atrás. Porque hay unos que se caen y de pronto, ay, la canción siguió y no tiene micrófono. Ajá, no, ella sí, ella sí. Y Dana sí. Pues miren, estilo para caer y levantarse con el pelado. Lo que ha llamado la atención es que tanto en Perú, creo que fue en Colombia o otras presentaciones que ha tenido donde ella misma decía, pues, me falta todavía echarle ganitas porque no ha tenido como los llenos. Los llenos esperados, ¿no? O esperados. Pero también hay que recordar, eso lista. O sea, ahorita como están las cosas, ¿cuántos grandes están compartiendo trayectorias y escenario para lograr justamente esos llenos? Sí, sí, no, está fácil totalmente y va muy bien. Pero después de venir, por ejemplo, ustedes recordarán el año pasado de un festival musical que justamente este fin de semana se repite el festival. El año pasado estaba anunciado este Enrique Iglesias que cancela. Dana le toca estar en el lugar de Enrique Iglesias y estar con miles de personas que no le esperaban justamente para cerrar este festival y que al final la aplauden y todo, pues, sí, ha de ser para el ego, ha de ser fuerte, es decir, en mi país lleno y estoy así de la patrona y voy a otros lados y hay que picar piedra, pero ella misma está clara en eso, ¿no? Sí, y también que se pongan las pilas la gente que hace la promoción porque luego también pasa esa parte, ¿no? Si no te hacen la promoción de vida, pues, está más complicado. Mira, ella está lográndolo, se cae, pero se levanta y es una buena moraleja para todos nosotros. Miren, hemos llegado al final de este programa, esperamos que ya pronto regrese Gus para que nos cuente cómo llega, qué fue lo que se hizo. Gus, te queremos mucho, ya lo saben, mañana 4.30 de la tarde de primera mano. Aquí nos vemos, no se nos va nada. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Pues no te cuente mucho, vean la repetición de las chuladas. Y depositen. Ay, depositen a los tres. Porque estamos encantados de ser el canal. ¡Gracias!